Música Soy Pablo Rivera Coxeño, artista visual en Óleo, nacido en Villa del Mar, aquí en Chile. Bien, ustedes se darán cuenta, como les hablo, soy sordo de nacimiento, uso audífonos. Disfruto la vida pintando los días de semana trabajo de empleado bancario y llega el fin de cada semana, dependiendo de mi estado de ánimo, me dedico a pintar entre 6 a 8 horas diarias. Actualmente, estoy pintando temas de Valparaíso, en los cerros de Valparaíso, en el Cerro Lechero, Cerro Alegre, etc. Música Adquirí la misma técnica de mi padre, también pintor, decidió conocimientos de grandes maestros, como Pablo Cujar, Oscar Treste, Ramón Vergara Gress. Y de ahí, a través de estos conocimientos, me ha atrapasado. Después del término de trabajo de cada obra, les puedo transmitir al público de mis sentimientos, y eso les incluye el estado de ánimo. En realidad, mis cuadros son alegres, y eso les transmite alegría para el público. Música La pintura ha sido bastante sacrificada. He pasado por un largo periodo de dibujo, de ejercicio de trazos, de mezcla de colores, hasta dominar la mano. Soy casado con la pintura. He pasado casi tres décadas de pintura, y actualmente tengo 51 años de edad. Pasé mucho tiempo pintando. Música Música